2, 7, 6 Bueno señores, y vamos a una pelea que podría ser la revancha de Conqueror, señores Lavender Reign vs Conqueror Winner Finals de este evento, señores, la Tantour Game Pro Y se repite la gran final, pero no en la gran final, sino en la Winner Finals Para ver si estudió la pelea Conqueror contra Lavender Reign Y a ver si ahora puede nuevamente Lavender Reign ganarle a Conqueror, señores Así que dale like al video, suscríbete al canal para más Pro Gameplay en español en tu idioma Vi por aquí por la familia Vamos a ver, Lavender Reign, Conqueror Los combos de Conqueror, bueno en problemas, está ahí entre la espada y la pared La X, en la X, en problemas Lavender Reign, Conqueror quiere su venganza El throw, dice que no, buena salida de parte de Lavender Reign, mejor el combo, mejor va a ser el daño Oh my god, 45% de descuento Va a buscarlo, ahí va por eso Oh bueno, el bonus de Conqueror, que esta vez no va a coger esa presión, va a buscar chipearlo Señores, primera ronda para Conqueror Y el tipo vino, que estudió la pelea Dijo, manito, yo hice mi tarea No va a ser tan fácil Yo hice mi tarea Entiende, yo tiré los cálculos Vi esa repetición 100 veces en Top 7 Games Porque a Conqueror le gusta ver los videos en Top 7 Games, ustedes no lo crean Oh, viene full combo Ok, hard knockdown Conqueror, con toda la ventaja de vida 47% de descuento y en el sándwich En problemas, Lavender Reign, empadazo Y está entre la espada y la pared En problemas, Lavender Reign, vemos a un Conqueror Estoy viendo un Conqueror que no ten gente A ver si puede recuperarse, que es eso Bueno, lo empuja, pero ok, no hay Punish Flawless Block de Lavender Reign Que tiene que trabajar fuertemente aquí en un comeback Consigue Punish Lo tiene Los combos Otra entrada más y fatal Buscaba el load, no lo encuentra nadie Con muchas barras Ahora mismo Conqueror para romper cualquier combo Va a romper inmediatamente Rompe inmediatamente, todavía está vivo Conqueror Lavender Reign trabajando en el comeback Pero no acaba el trabajo Conqueror que quiere ponerle número a la casa de primero En el marcador, el juego de Fuxis El juego de Spacing Caminando Yo Conqueror Hizo la tarea Con este Punish Con Fatal Blow al Back 2 Vemos que Conqueror hizo la tarea Picalante Conqueror 1-0 Buscando la revancha contra Lavender Reign Bueno mi gente Bueno de lo mío Oye Bueno manito Bobo Hizo la tarea Conqueror Hizo la tarea Conqueror Yo no sé que va a pasar A ver si se puede Si se puede Recuperar la Lavender Reign Pero vemos a un Conqueror Que estudió la pelea A un Conqueror que hizo su análisis Que me dijo Yo estoy viendo el video en Top 7 Gracias por subirlo separado Yo voy a estudiar esa pelea Digo Tanto Brega El primo está bregando El primo bregó El estudio El primo hizo su tarea Vamos a ver como sigue el primo Conqueror Lavender Reign Que no se puede confiar para nada De este jugador Lo puede mandar a Loser Pero bien La entrada de Lavender Reign Los combos Llamamos a Jax Para la confirmación Mejora el daño El setup con el Kunai Bloquea muy bien Conqueror Buscando la entrada Lavender Reign Flawless block de Conqueror Ok Consigue entrada Expande la barra Por el máximo daño a Lavender Reign Los combos aéreos Modo Spiderman El gadget 40 Overhead Kunai a distancia Toda la ventaja para Lavender Reign Buen backdash de Conqueror Uh Adivina que sacamos al tipo Manito Sacó al tipo Conqueror Y ahora Y ahora Se la va a tener que buscar Lavender Reign Y en la X Con un 44% de descuento Efectivo Cajibanco Haciendo Los cálculos Conqueror Presión Buena bajo uno De Lavender Reign Tiene la ventaja Pudo salir de esa presión De Cento Kunai Y excelentísima jugada Con el cameo No me hable de eso Duro Lavender Reign Ni Peles Señores Oh my god What a punish Excelente punish Desde el aire Lavender Reign Ok Eso es combo Ok Pam 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 Llama Jax Pam pam Ahí Cero Replota Toda la ventaja para Lavender Reign Va a buscar la entrada La consigue Se acabó Para Conqueror Lo van a dejar con muy poca vida Pam pam Mother Piderman Va a gastar otra barra Vamos a ver No, no la gasta Se va a dar una barra Los Kunais lo tienen que bloquear Buscando la entrada a Lavender Reign La presión Lo empuja Lavender Reign Con toda la ventaja de vida Los Kunais nuevamente Va a buscar chipearlo Uh, bárbaro Lavender Reign Me voy a quitarlo lente Loco Niveles De este Taquida Que está inspirando a todo el mundo A usar a Taquida Lavender Reign Dios, tú tienes que estar a 1080 Está a 1080 Que yo veo como que no se ve bien Estoy aquí ya, wey Señores en español En tu idioma Por aquí por la familia Top 7 Y en donde el hype es real La Vender Reign Versus Conqueror La revancha Me puse lo lente Otra vez Vamos a ver la crema Dios mío Qué niveles Dale like obligado Para no quillarme Dale like obligado Bueno, comienza la pelea Ponmele en grande Manito Ponmele en grande Ahí Conqueror Que le puso el número A la casa de primero Pero vino la Vender Reign Super recuperado Pelea de alto nivel Entre estos dos dioses De Brasil En el winner final Por eso están ahí En la winner Arriba Buscando la entrada Al Conqueror La Vender Reign Que quiere entrar Cuidado si te abro con la espada Ok, la Vender Reign Esperando el momento Buscaba a Tron No encontraba a nadie Punish Sacamos acento Una equivocación Y usted se la puede ¿Entiende? Hard Knockdown En la X 40 En el sándwich La Vender Reign En problemas ¿Para dónde va a meter Manito? Bibloquea Infinix La X Samurai X Cento Kenji Cento Samurai X Bueno En problemas La Vender Reign Comienza bien fuerte Conqueror La Vender Reign Buscando una entrada Conqueror Jogando Spaces Y dice para atrás Manito Y ya búcatela Yo gané la primera ronda Ok, buena la entrada A ver si rompe Conqueror Inmediatamente Sí, no quiere daño No quiere que quiten 40 Prefiere romper Uf, cuidado Que si bloquea eso Una muy buena distancia Con un block Puede castigar Con el atrás 2 Desde aquí Entrada con el low La Vender Reign Con la ventaja de vida En esta ronda Conqueror Tenía Punish No confió Desde el aire Kunai Que bien juegan Con los dash Hasta adelante Y hacia atrás Los way dash Los dash block Como se llaman aquí Lo usa muy bien La Vender También Conqueror Son jugadores De alto nivel No es fácil señores Mover el juego A ese nivel Brasil en la casa Ok, flawless block Oh my god La apertura El daño que se viene Es bueno Mira, mira eso Mira eso Uy, sobraba Y todavía faltaba golpe Y aún faltaban golpes Señores La Vender Reign Lleva esto Al final round Al 1-1 1-1 El marcador Final round Español en tu idioma El salto perfecto De Conqueror Sacamos al tipo Y esto podría ser todo Para la Vender Reign Vienen los combos Feo agrio Viene el sándwich Hard knockdown 40% Más presión de Conqueror En problemas de la Vender Reign Buen flawless Bárbaro Qué freco La Vender Qué freco Qué freco Es central ahí No, no dejó el Kunai Va a buscar el low Pudo salir de decento La Vender Reign Conqueror haciendo daño Y con la ventaja de vida No, mentira El low Para que no entres Abajo uno Jax lo empuja Kunai a distancia Conqueror que cualquier Punish Tiene barras para romper Tensa la pelea Buscaba el low Buscaba troll Cuidado con esos troll Lavenders Ok Uy, tenemos a Jax Cerrado esto Y pegado Señores A ver Está por llenarse La barra A la Vender Para también tener Barras para romper Está cerca de tener Sus barras Kunai a distancia 24 segundos en el tiempo Otro más Ya tiene barras Se va a arriesgar Un poco más Pero cuidado Con la ventaja de vida Y el tiempo acabándose Señores El Kenshi Slow Throw Se acabó ahí No, está vivo 10 segundos en el tiempo 10 segundos en el tiempo Volando La Vender Reign Con el throw Oh, expandió la barra Para hacer más daño ¿Quién va a ganar? Los Kunai No, se la lleva Conqueror Qué jugada Estuvo cerca Consiguió el throw Con Jax Y expandió la barra Para hacer el máximo daño Pero esos Kunai Tiró los Kunai Con barra Pero muy lejos Ninguno le dio Para hacer chip damage Y con esa diferencia Tantito así De vida Se la lleva Conqueror Y se va arriba En el marcador 2 a 1 Y aquí Conqueror Está cerca De conseguir La venganza La venganza De Conqueror Cerca de conseguirla Bueno, mi gente El hype es real Entre Conqueror Y La Vender Reign Están tirando Cremur La vi En español En tu idioma Por aquí Por la familia Top 7 Games Donde el hype es real No te quille Dale la y a la vuelta Seguimos con este Game Pro La Tan Norte O sea, la Tan Tour Esto es Brasil, señores Vemos un Conqueror Que está jugando Con una paciencia Como siempre Increíble Igualmente alto nivel De la Vender Reign Pero Conqueror Ya con toda la ventaja Wake Up Cuidado Buscaba entrar No te puedes desesperar Sacamos acento En la X La Vender Reign En problemas Buen salto Pero mejor el antiaéreo De Conqueror Y en el Sandwich Otra vez No Un poco desesperado La Vender Reign Conqueror Saca otro acento Dice Búscatela Que tengo al tipo conmigo Tengo el clon infinito Que dura 55 mil segundos Eso es infinito Señores Centro No se acaba nunca Vamos a ver Dios No se va acento Es infinito acento Señores Para balancear a Kenji Tienen que bajarle el tiempo A acento Es la única forma Set point para Conqueror A punto de conseguir La revancha Y pasar a la gran final Del lado del winner En este torneo La Vender Reign En problemas Recuerden que igual La Vender Reign Ganó el torneo Desde Luzer Así que el muchacho Aunque caiga Luzer No se va a rendir Pero aquí tratando De ganar esta ronda Bueno los combos Mejor el daño Modo Spiderman 46% Kunai desde el aire Que creo que él debió Tirar un Kunai como ese Para hacer el Buen salto De Conqueror neutral Estos sus barras La Vender Está en el corner Tiene que tener cuidado Ahí en la esquina Conqueror lo sabe Recuerden que con una estrada La hace Conqueror Va a sacar a Jax Para buscar que Conqueror rompa Conqueror no va a romper Va a coger el daño El Gache Buscando el máximo daño Salta Conqueror neutral De aquí Quedan 40 segundos Que Conqueror puede aprovechar Para matar a la Vender Y llevarse esta Y pasar a la gran final Ahí está 40 de daño Y en problemas La Vender Rain Buena bajo uno No sé cómo sabe Esos momentos Dónde dar La patada Que no coge antiaéreo Esto podía ir al final Se sobó patas Oh no bloqueó Bloqueó muy bien Pudo bloquear Se recuperó Pudo bloquear La Vender Rain Señores Y esto podría llegar Al juego número 5 Niveles Pero comienza fuerte Conqueror Y va a tener que usar Sus barras La Vender Rain Si no la usa Pues va a coger 30 y pico de daño Y ahora la presión No las quiere usar La Vender Quiere dejar sus barras Para otro momento Quiere ver si se puede liberar Sin usar las barras De Ray de Kenshin Y Sento La presión Los Flawless Block La excelente defensa Pudo aguantar Pero la mitad Más de la mitad De la vida abajo Conqueror Que ya tiene muchísimas barras Plus Frames No meta Plus Frames otra vez Conqueror Con toda la ventaja En problemas La Vender Rain No No consigue la entrada Tiene que romper Y rompe ahora Pero miren Toda la desventaja De vida que tiene Y todas las barras Que tiene Conqueror Está en problemas serios La Vender Rain En problemas serios Aquí Conqueror Con todo Para llegar A la gran final Del lado del winner Sigue low 41 segundos en el tiempo Mucha desventaja De vida De la Vender Rain Que poco a poco Está siendo un poquito Más agresivo Quiere conseguir una entrada Sabe que le queda Poco tiempo La presión Buscaba el atrás dos Lo queda muy bien Conqueror Ok Consigue una entrada aquí No No pudo conseguir El combo con Jax Conqueror Que tiene barras No 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 entendí ahí Por qué tiro fatal Lo empujan Y señores Conqueror Acaba de conseguir La revancha 3 a 1 Por encima De la Vender Rain Lo manda para Luzer Y él pasa A la gran final Del lado del winner Tirando niveles Con Centro Y Kenji Hablamos ahorita Dale like el video Tú lo sabes De la Vender Rain Gracias.